La palabra la diputada Carla Carrizo. Gracias, señor presidente. Simplemente algunas reflexiones. En primer lugar, agradecer enormemente, enormemente, toda la movilización ciudadana, Gastón Marra y todo ese grupo, por ellos estamos hoy debatiendo aquí. Esto viene día y noche, marcando en todas las redes, es una gran coalición cívica, así que el mérito de que las puertas del Congreso se hayan abierto es de ellos por la insistencia. Compartir algunas reflexiones. Primero, por supuesto que eso tiene un valor y por supuesto que necesitamos siempre el poder social para avanzar con la legitimidad necesaria, pero también me parece que tenemos que hacer una autocrítica. Avanzamos un montón, es verdad que avanzamos un montón. Marcamos agenda en los primeros dos años de gestión, pero nos quedamos cortos. Me pregunto, ¿cuándo es que dejamos de ser ambiciosos? ¿Cuándo es que dejamos de ser ambiciosos? Habíamos generado una subcomisión en la Comisión de Asuntos Constitucionales para un montón de cosas de estructura institucional de la corrupción, porque está bien, coincidimos con Ficha Limpia, nosotros éramos ambiciosos, creemos que no alcanza con regular los delitos contra la corrupción o de la administración pública. El artículo 36 habilita a que pudiéramos construir en forma positiva qué hablamos cuando hablamos de idoneidad política, porque uno puede ser honesto y puede ser violento. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de idoneidad pública? Ese era el desafío. Y entonces, por supuesto que avanzamos, pero nos quedamos cortos. No se trata de polarizar quién es bueno y quién es malo, quién es corrupto y quién no lo es, porque los dos primeros años acá había mucho del peronismo, no kirchnerista, que nos dieron las mejores leyes en este Congreso Nacional. Y empezamos con extinción de dominio, porque hoy no están acá. Entonces, todo el mérito de los ciudadanos, pero hemos fracasado una estrategia parlamentaria que nos permitiera avanzar con los temas sustanciales en los dos primeros años de gobierno. Avanzamos, pero nos quedamos cortos. No fuimos ambiciosos, eso es una carga nuestra. No le tenemos que trasladar a los ciudadanos, fantástico que se hayan movilizados, pero nos faltó liderazgo para poder aprovechar todo ese potencial social y esa confianza que nos trajeron. Nos quedamos cortos con la reforma de la Auditoría General de la Nación. Nos quedamos cortos con la Oficina Anticorrupción. Nos quedamos cortos con muchas de las leyes y de la agenda que en los dos primeros años podríamos haber avanzado. Entonces, a mí me parece que el cierre de este año tenemos que interpelarnos, tenemos que interpelarnos. Nos quedamos cortos con la reforma de la Ley de Fueros. Miren, este es el único país que en 2001, cuando se sancionó esa ley, le da inmunidad parlamentaria a los magistrados y le da inmunidad parlamentaria a los integrantes del Poder Ejecutivo. Único caso en las democracias del mundo. No nos animamos, estaban los proyectos. Entonces, creo que el mejor aprendizaje colectivo es que acá la democracia la construimos entre todos y con polarización no hay grandes leyes que nos pertenezcan a todos. Tenemos pocas leyes, corrupción estructural, impotencia. No es lo que se merece la coalición de ciudadanos que viene todo el tiempo creando poder social para que avancemos. Si no aprendemos, es difícil que podamos avanzar. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.